Rajoy pide un esfuerzo a los españoles para bajar el déficit todo lo posible. El presidente del gobierno ha enviado este mensaje a través de los periodistas cuando ha acudido a la presentación de la próxima cumbre iberoamericana que se celebrará en Cádiz. Mariano Rajoy ha señalado que la situación no es fácil, sobre todo después de conocer la cifra definitiva del déficit del 8,51%. Hay que ir sin prisas, pero hay que ir también sin pausas. Y por tanto, vamos a hacer un esfuerzo de reducción de déficit público, todo el que podamos. Lo va a hacer la Administración Central del Estado, lo tienen que hacer también las comunidades autónomas y lo tienen que hacer también los ayuntamientos. Junto a las medidas de austeridad, dice Rajoy que deberá haber propuestas para lograr el crecimiento. Creo que esto debe ir acompañado de políticas de crecimiento económico, porque es importante también obtener ingresos. Nuestro gran objetivo es la creación de empleo. Este año no va a ser fácil, yo ya lo he dicho en alguna otra ocasión, lo vuelvo a reiterar ahora, pero vamos a seguir poniendo las bases para crecer en el futuro. El presidente del gobierno viaja mañana a Bruselas para participar en la reunión del Consejo Europeo. El Ejecutivo está a la espera de que Bruselas decida si relaja el objetivo de déficit para 2012. Gracias.